qué tal amigos de youtube el día de hoy les voy a enseñar a cómo manejar una transmisión de 10 velocidades con selector y bueno pues aquí tenemos un autobús es un viejo un viejo gv 850 del año 1998 pues está equipado con un motor m 11 select select como se le conoce y con una transmisión de 10 velocidades con con selector y como podemos ver este viene siendo el selector o convertidor como muchos le llaman bueno pues empezamos con el vídeo bueno pues primero que nada explicarles que pues este camión este autobús está equipado con el motor en la parte de atrás así que pues los cambios son invertidos están al revés y pues empezamos primero que nada pues para ver bueno aquí está en neutral y sabemos que tenemos cambios a la izquierda y cambios a la derecha entonces viene siendo para allá arriba primera bajamos neutral segunda la parte del medio tercera cuarta quinta subimos el selector sexta séptima octava novena décima es como tenemos nuestros 10 cambios y bueno pues para la reversa es todo hacia la derecha y para atrás igual la segunda de la reversa también y pues básicamente así es como se maneja como es el diagrama como como se meten los cambios ascendentes vamos a verlo una vez más primera segunda tercera cuarta quinta subimos el selector sexta séptima octava novena y décima y si se preguntan a las cuantas revoluciones se maneja aproximadamente este motor el M11 Select pues yo lo manejo normalmente al miren aquí tiene mucho parado este camión aquí pero yo lo manejaba a las 1700 a las 1700 era como la máxima que le daba la revolución para hacer los cambios y que al hacer el cambio caiga al 15 al 1500 revoluciones era para eso que me ha pasado hasta las 1700 para que cuando yo o sea al momento de soltar el acelerador y cambiarle y eso que entrara el el cambio exactamente a las 15 a las 1500 revoluciones y ya ya los veo en otro vídeo no sé cómo no sé cuándo va y no olviden dejar su like suscribirse y un comentario o cualquier duda que tenga